Había mucha conversación en esta pelea, había la cadena de Chihuahua. ¿Cómo se sentía para obtener la victoria de KO? Para hacer la conversación en el ring como lo querías. ¿Y Rolly te dio la cadena de Chihuahua después? No, creo que demostré que más vale que respeten a un pitbull porque el que lo llame Chihuahua, aquí se va a ver reflejado cómo va a terminar como Rolando en esta noche. Y bueno, la cadena nada más se quedó un puro hablar. Bueno, te mostré que debes respetar al pitbull, porque si te respetas y llamas a Chihuahua, entonces viste cómo Rolly Romero acabó esta noche. Y la cadena, bueno, acabó de estar estupendo. No lo tengo. Hey Pitbull, ¿cómo estás? Este es Najee de Cigar Talk. Estoy aquí. ¿Qué te parecería una pelea contra Subriel Matías? Porque se está rumoreando que quizás se podría ser un buen oponente para vos. Como lo he dicho, yo no me cierro a pelear con nadie siempre y cuando lleguen a buenos términos entre empresas y bueno, en primer punto que su empresa y mi empresa lleguen a un gran acuerdo y yo peleo con quien sea. Bring anybody on. I'm willing, like I've always said, I'm willing to fight anybody as long as both parties come to an agreement. If his side comes to an agreement with my side and everything works out, then I have no problem fighting with him or anyone else. Isaac, Ernesto Amador de No Puedes Jugar Boxeo. Antes que nada, felicidades por una carrera que conozco desde el inicio de sacrificios y demás. Y justo la primera pregunta es eso. ¿Valió la pena todo el sacrificio de momentos inclusive complicados en lo económico? ¿Valió la pena todo el sacrificio? ¿Valió todo lo que tuviste que endurecer para llegar a este punto? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena todo el sacrificio hoy y podernos coronar como campeones del mundo? Absolutely, it was worth it. Anything worth doing in life takes sacrifice, hard work and dedication. And that was what you saw tonight inside the ring, the fruit of that hard labor, that dedication that made all of this happen. te las puedes cerują en estaoyaough. Jesús Amor, para ti Node, te delays entre otros tiengfue de aplicación actual. A California, la pena todo elодно, sería muy innebativo. De vez en la cara que te interese a este Te ino que hemos reso las tareas intreves llamamos un motord porn